Bueno amigos, seguimos Llevándoles información a ustedes a través De la página de Guatemundo TV, en este momento Nos encontramos acá, sobre el Puente Chihu Por acá, en el paso Del río Cabón En esta área de la zona Número 3 Y parte de la zona número 7 Por ahí pueden observar ustedes Si, pues Nuestro equipo logra Poder llevarles a ustedes estas imágenes Esta es la Situación acá, en el paso Del río Cabón Sobre el puente El puente Chihu, vean ustedes El agua Hasta este momento solo está Cubriendo parte de lo que es El gimnasio municipal Vamos a seguir caminando por acá Nosotros nos encontramos A pocos pasos Luego de Del puente El agua ya Ya llega Prácticamente A donde está ubicado El semáforo En esta zona De la Ciudad de Cobán Así la situación A esta hora De la noche Desde las Exactamente Cero horas Con dos minutos Gracias a quienes están Conectándose A quienes siguen Nuestra transmisión El saludo cordial Para quienes Pues Transitan de madrugada Por este lugar Queremos contarles Que todavía existe Pues El paso Para quienes vienen De la ciudad capital Y agarran el periférico Hacia San Juan Chamelco O hacia San Pedro Por acá Por la zona Número 7 En el área Del puente Chiu Todavía pueden pasar Vean ustedes Así se encuentra En este momento Parte del gimnasio Municipal En la zona Número 7 De Cobán Si efectivamente Gracias A los amigos Que están ahí Comentando A Hans Alvarado Estamos teniendo La precaución Respectiva Para no Tener Percances En este lugar Efectivamente Las lluvias Están bastante Fuertes En la Cabecera Departamental De El departamento De Alta Agarapaz Perdón Como lo es Cobán Las lluvias Pues Por momentos Se calman Y por momentos Están Bastante Fuertes Acá En el área Y Pues Definitivamente Parte de la Primera Y segunda Y segunda Calle Y prácticamente La tercera De la zona Número 7 En residenciales Imperial Ya se encuentra Anegada A esta hora De la noche Tomar en cuenta También para quienes Viven en esta área Tenemos conocimiento De que muchas familias Ya han evacuado Sus hogares Ya están Pues resguardados En algún punto Con algún familiar O en los albergues Respectivos Que ha Instalado La Conred La municipalidad De Cobán Vamos a trasladarnos A otra parte Al paso Hacia San Juan Chamelco Como les decía Si ustedes vienen En la parte Del periférico Sur Por el paso Por el Polideportivo Todavía pueden Transitar Hacia San Juan Chamelco Y hacia San Pedro Cacha Vamos a platicar También con El buen amigo Mohamed Catalán Quien nos está Haciendo Pues la colaboración De poder trasladarnos Y que también Pues en el paso De la tormenta Tropical Eta Que se convirtió En depresión Acá En Cobán Alta Verapaz Estuvo colaborando Con bastantes personas Que Pues Se hicieron Evacuadas Acá En el lugar Mohamed ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Gracias por El traslado Que nos estás Apoyando esta noche Y también Tus apreciaciones Con todo lo que se vivió En el paso De la tormenta Eta Que se convirtió En depresión Y la depresión Tropical Iota Acá En Alta Verapaz Buenas noches Alejandro Antes que nada Pues gracias Por la entrevista Haciendo lo humanamente Posible Gracias a Dios Pues podemos Aportar un poquito Y estamos viendo De qué manera Podemos seguir ayudando A nuestros hermanos Porque como pueblo Somos hermanos Y tenemos que Practicar la hermandad Sobre todo En estos momentos Que se está sufriendo Aquí podemos ver El paso Del río Pues está A pocos momentos De colapsar El puente Va ya hay Pues visiones En las calles Principales Que ya no se puede Circular Va Alejandro Entonces Aquí poniendo Mi vehículo A disposición Estamos haciendo Todo lo posible Por tratar De llevar un poquito Más de información A la gente Desde sus casitas Va para que puedan Ahí sí que prepararse Va Alejandro Porque con esto De los huracanes No se sabe No se sabe En qué momento Porque es cuestión De minutos A horas Que el río Pues se desborda Aquí podemos ver La fuerte corriente Que tiene Entonces Sabemos De que Si tenemos La posibilidad De cómo poder ayudar Ahí sí que Con vehículo O con camión Lo vamos a estar haciendo Hay que tomar en cuenta Mohamed Que en este momento No se vive una depresión Sino que es un frente frío Que ha provocado Lluvias En el norte del país Y pues debido A las saturaciones Que se está presentando Esto Sí definitivamente Y ahí sí que Como te digo Era algo Que no nos esperábamos La verdad De que este 2020 Nos ha golpeado Ahí sí que De muchas maneras Difíciles Primero Pues con la presente Pandemia El virus Del COVID-19 Y ahora Mirá con todo esto De los huracanes La verdad Sorprende Pero Ahí sí como te decía Estuve apoyando Aquí en el primer huracán Y pues Poniéndome nuevamente A disposición Porque sabemos Que colaborar Y apoyar Es hacer hermandad Y es hacer Muchas amistades más Vamos a tomar en cuenta Mohamed Que estamos siguiendo Todos los protocolos Para quienes se preguntan Por qué no andamos Mascarilla Pues nos hemos Pues desinfectado Hemos satinizado El vehículo En el que andamos Y estamos debidamente Pues con los protocolos Que ha designado Prácticamente La copre COVID Que es la encargada De verificar Todo lo que Concierne Al COVID-19 No Sí definitivamente Pues ahí sí que Nos desinfectamos antes Cargamos el vehículo Con todo De hecho Pues ahí cargamos Unas mascarillas Pero Pues creo Que no hemos tenido Algún contacto Con otra persona Si no somos Los únicos Que estamos aquí En el presente lugar Por el momento Pero sí Hemos tomado Todas las precauciones De vida Ahí sí que Pues portas Tu mascarilla Aquí El único Que estén cumpliendo Ahí Y en cierto punto Soy yo Pero Como te repito Ahí en el vehículo Cargo yo Todos mis implementos Y ando debidamente Pues Ahí sí que Desinfectado Gracias Mohamed Voy a hacer Un pequeño recorrido Previo al puente Chidú En este momento Acá Hay vehículos Que están transitando Por este lugar Todavía hay paso Por el lugar Para quienes Están siguiendo Nuestra transmisión Y desean Pues Pasar Hacia En la zona Número 8 De Cobán Hacia Lo que es La ciudad Capital También Por el puente Nuevo Vamos a tratar De trasladarnos En unos momentos Pero vean ustedes Estamos tratando De llevarles Información La policía Nacional Civil También está Haciendo los Recorridos Respectivos Pero esta es La cancha La cancha Que está Previo Al puente Chivo En la zona Número 3 La cancha De básquetbol Para quienes Muchos la conocen En este lugar Que es una Es un taller Prácticamente En ocasiones Anteriores En el paso De la tormenta Tropical Éta Que se convirtió En depresión Acá en Cobán Alta Verapaz Existía una persona Que estaba Prácticamente Solicitando apoyo La cancha La cancha Está En cierto Punto Anegada Vean ustedes La malla Prácticamente Está Eh Botada Por el paso De la Tormenta Tropical Éta Así quedó Hasta el momento Las autoridades No han Accionado ¿Por qué? Pues se encuentran Prácticamente Están Realizando Labores De rescate En algunos puntos Gracias a los amigos Que siguen nuestra Transmisión Efectivamente Allá En el área De Petén Pues también Se ha presentado Algunas situaciones Por ahí De De inundaciones Acá La lluvia Sigue Sigue presente En la ciudad De Cobán Este es Un acceso En La zona Número 3 Que conduce Hacia el barrio El recreo Está Totalmente Anegado Si ustedes Pueden observar La casita De color Naranja O amarillo En el paso De la depresión Tropical Éta Llegó casi Al segundo nivel Y la familia Estuvo solicitando Ayuda Gracias a quienes Están Comentando Y están Atentos Gracias a Orlando Quineo Dice por ahí Estamos atentos Los que vivimos cerca Excelente Orlando Muchas gracias Esto es lo importante Estar atentos A cualquier Situación Estar pendientes Como lo comentaba El amigo Allá en el Puente Larco Cada media hora Está monitoreando Porque él Trabaja En una De las áreas Cercanas Al Puente Larco Para evitar Pues cualquier Situación Hay que estar Monitoreando Y pues ser Precavidos En todo Lo que concierne A las lluvias Que se han presentado Acá En Alta Verapaz Vamos a hacer Un corte Trataremos De ubicarnos En otro punto Para llevarles Más información A través De la página De Guatemundo Gracias a quienes Están comentando Y por supuesto También compartan La información Denme like A nuestra página Estamos haciendo Todo lo posible Por llevarles Información a ustedes Para quienes Pues transitan En horas En horas De la noche Y madrugada Evitar Pasar Por estos Lugares Gracias A los amigos Dice Por acá De Leonardo Claudia Diosito Proteja A mi bella Gente De Alta Verapaz Muchas Gracias Nazaret Leal Hay paso Para ir al Cantón Las Casas Si usted Pasa Por el Puente Nuevo Todavía Hay paso Si usted Ingresa Por el Periférico Que es El área De Talpetate Todavía hay paso Puede ingresar Al Cantón Las Casas Sin ningún Inconveniente Pero si Las lluvias Continúan En el transcurso De esta Madrugada Pues si hay que Tomar muchas Precauciones Amigos Por favor Alexander Catún Gracias Por estar ahí Pendiente Gracias por informar Y saludos Amigos Muchas gracias Alexander Éxitos En tus labores Y por supuesto Parte de También Los Afectados Esperamos Que Esperemos Que todo Esté bien Con tu Familia Alexander Un fuerte Abrazo Con todo Amigos Saludos Y bendiciones A todos Hermanos Guatemaltecos Gracias Yo si amo Dice Por acá Y por el Puente Nuevo Nos pregunta Daime Todavía hay paso Por el Puente Nuevo Para quienes Están ingresando A la ciudad De Cobán Claro Estamos Nosotros Llevando Les la Información Con todas Las Protecciones Respectivas Y Debidamente Pues Identificados Por cualquier Situación Que se pueda Presentar Con las Autoridades En algún Momento A esta Hora De la Madrugada Vean Vean Ustedes Estoy En este Momento Acercándome Al Puente Chiu Todavía hay Paso Acá En el Puente Larco No hay Paso Está Negado Definitivamente Para Vehículos De Transporte Pesado Pues Si ustedes Se quieren Arriesgar Pueden Pasar Ahí Si que Es Sobre Su Propia En Como Decirlo Sobre Su Propia Responsabilidad Acá Esta es La situación En el Puente Chiu El Agua Está A escasos Centímetros De Llegar A La Parte Que Conecta Con el Asfalto Acá En el Puente Chiu Vean Ustedes Estamos Tratando De Llegarles La Mejor Información Está A escasos Centímetros De De Tener Contacto Con el Puente Chiu Este es El Paso Del Puente Del Río Cabón Perdón Allá Al fondo Ustedes Pueden Observar El Gimnasio Municipal Que Pues Organizadores Del Medio Maratón Han Implementado Acá En el Lugar Muchas Personas Se han Preguntado Por Que Los Organizadores Del Medio Maratón No Se Han Pronunciado Debido A Esta Situación Hemos Tratado De Contactar A Organizadores Del Medio Maratón Para Saber Que Procede Con Ellos Que Van A Hacer Si El Pago De Poder Ser Parte De Esta Edición Que Se Iba A Dar Acá En Alta Verapaz En Cobán En Este Año 2020 Pues No Se Dio Que Va A Pasar Ya Estaremos Investigando Más De Esto Al Amigo Fito Por Suma Si Hay Paso Si Usted Pasa Por Acá Por El Puente Chiu Y Se Conduce Por Sasai Hay Paso Todavía Por Por El Puente Larco Cercanía Suma Suma Vamos A Cortar Nuestra Transmisión Nos La Vemos A Otra Área Para Llevarles Más Información De Más Más Gracias.